Surgió como brindar la posibilidad a los jóvenes que tengan las herramientas suficientes para elegir la carrera que va a tener decisiones en su futuro. Nosotros consideramos que la educación tiene que ser eje fundamental de todo gobierno, así que apuntamos a eso. Agradecer a todos los directivos de todas las instituciones, no quiero nombrar ninguna, pero desde el primer momento que fuimos a ofrecer, íbamos a realizar una expo carrera para los jóvenes de Cutralco, para que ellos puedan, para que ellos puedan, la carrera educativa que hay en nuestra, que tenemos en nuestra ciudad, dijeron desde el primer momento que sí. Estamos muy contentos, queremos agradecerle al Intendente por la inversión que realiza a través de los convenios con universidades, con institutos, porque invertir en la educación es invertir en el presente y en el futuro. Así que, Intendente, muchas gracias por acompañar en todos los proyectos que tenemos de la Dirección de Acción y Formación Juvenil, y espero que la disfruten y que les guste. Todos los vecinos que en realidad van a comenzar a partir de hoy a visitar esta muestra como una alternativa para nuestros jóvenes, para que puedan tener y avizorar un panorama hacia su futuro, un futuro que nosotros propendemos que lo puedan hacer aquí, cerca de su familia, y para ello el esfuerzo del Estado en estar acompañando con distintas alternativas de las universidades, que también son varias las que se encuentran afincadas en nuestra localidad, por lo cual en esa variedad que puede encontrar cada uno la orientación como profesional que tendrán a no muy largo plazo. Y esto tiene que ver mucho con, primero con inclusión, y segundo con lo que vemos en este Nauquén, quizás nosotros no tanto por la sola confluencia, pero a medida que nosotros recorremos el interior, vemos como el deserraigo familiar se produce en la etapa cuando comienza la universidad. Y lo que es peor, en la realidad de nuestro país, son muy pocos los que llegan a finalizar la carrera. Por ende, se quedan viviendo en Nauquén capital o en la zona confluencia, dejando de esa manera su pueblo, su ciudad, el interior, y con ello el esfuerzo y el sueño de muchos de sus padres. Entonces, este esfuerzo que se tiene que obligar por parte del Estado para llegar en la provincia a cada una de las localidades donde tenga la alternativa y que puedan seguir los jóvenes desarrollándose como familia, como pueblo, aportando lo suyo y pudiendo estudiar a la vez. Esto nos va a facilitar, primero que vamos a formar profesionales que van a tener que un arraigambre muy particular con la realidad de cada uno de los pueblos. Y para que este Nauquén también no nos sigan diciendo como suelen hacernos, siempre nos falta capacidad, porque no estamos preparados por esto o por aquello. Tenemos una gran confianza en todos los jóvenes, ya que están en una etapa importante. Quizás no lo vemos hoy, pero hoy comienzan ellos a recorrer cada uno de los establecimientos para ver su orientación y ellos, indudablemente, que comienzan a construir su futuro y, por qué no, el futuro de nuestra localidad. Así que agradecer a cada una de las universidades que dijeron presente y, bueno, que lo podamos ir evaluando y dándole ese empujón necesario para que el joven pueda comenzar a estudiar una carrera. Que no se quede únicamente en el secundario porque lo necesita su familia, su futuro, pero principalmente lo necesita su ciudad, esta ciudad de Custacó. Gracias.